Bien, masiva estafa a socios de San Lorenzo. Sí, no voy a hablar de fútbol, no se refería por cómo juega. A ver, estas cosas son increíbles. El día lunes, un socio de San Lorenzo tuitea que chicos, ¿pueden verificar que tengan un débito en las tarjetas Mastercard? Que desconozcan y que vengan de la firma Wolves. Salta uno, sí, ¿sabes que yo tengo ese? Salta otro, sí, yo también. Y al toque me empiezan a robar, ¿no? Sí, vos que sos el que hablás de esto, qué sé yo. Mirá, nos está pasando esto. A los socios de San Lorenzo, que tienen tarjetas Mastercard, les está entrando un cargo que nunca hicieron de una empresa que se llama Wolves por 1.565 pesos. ¿Bien? ¿Wolves con W-O-L así? Sí, W-O-L-E-S. Yo digo, vamos muchachos, y empezaron con que el fútbol, la selección, Etinelli, bueno, todo el combo que te puedes imaginar. Enrede, dije, bueno, listo, voy a tener que resolver esto. Y empecé. Una tarea para el público. Una tarea para el triste empleado. Triste empleado. Bueno, entonces, digo, ¿qué tan será que son todos de San Lorenzo? ¿Qué tan será? ¿Qué tan será? Está bien. ¿Por qué estamos...? ¿Qué tan qué? ¿Qué tan qué? ¿Qué tan cierto? Ah. Estoy simplificando. Dale, dale, yo te sigo su titulación. Eh, que son todos socios de San Lorenzo. Que son todos socios de San Lorenzo. Bueno. Bueno. Hice un Twitter. Hice un Twitter. Un tweet, ¿no sería? Un tweet. Un tweet. Un Twitter sería... Y le pedí a la gente que, si era de San Lorenzo, tenía MasterCard, se fijara si había algún cargo que desconocía de esta firma. Sale uno, sale otro, sale otro. Empiezo. Me puede dar tu número, hablé con la persona, me mostró el resumen. Evidentemente era real y no sabía... ¿La empresa vuelve? ¿Qué carajo es? Espere, espere, ya llegamos. Digo, bueno, evidentemente sí, son de San Lorenzo, el cargo indebido existe. Ahora, lo que tenemos que verificar es hablar con el club y ver qué pasó acá. Dice, por su parte, San Lorenzo. Por ejemplo, el 90% de nuestra recaudación viene por gente que hace pagos recurrentes con tarjeta de crédito. 90, ¿sí? Solo el 10% garpa en efectivo o hace alguna secuencia. ¿Pero su recaudación por qué? Por socios. Ah, ok. Socios del club. Que se les paga recurrentemente. Está bien. Aproximadamente el 10% es MasterCard. ¿Sí? Y ellos dicen, sí, acá ocurrió algo. Evidentemente algo pasó. Los socios se dieron cuenta. Yo pregunto, ¿cómo se dieron cuenta los socios? Y los socios parece que de la nada empezaron a comentar, che, ¿sabes que me llevé un cargo en MasterCard de una empresa a Wolves? Ah, para mí también. Y de ahí empezaron a darse cuenta que eran solamente la gente de San Lorenzo. Por otro lado, empiezo a buscar Wolves. ¿Quién carajo es Wolves? Y llego a dar con una persona que se llama Darío Eduardo Paladino. Que gentilmente me da su teléfono y lo llamo. Hablo con Paladino. Y le digo, vos sos la persona que sos el titular de esta empresa, que es una SRL. ¿A qué se dedican? Me dice, bueno, nosotros vendemos, somos una empresa, vendemos cursos online. Realmente si vos ves los cursos que tienen y... ¿Por qué? ¿Qué cursos tienen? Realmente a mí, a título personal, me dieron la impresión que eran totalmente fake. Eran como, esto es la excusa para cobrarte algo. O sea, perdón, pero la percepción mía personal era esa. Esta persona... ¿Cursos de qué tienen? De todo tipo. Desde jardinería hasta cocina. ¿Compost? No, no llegan a tanto. ¿Cúrcuma? No. ¿Cúrcuma tampoco? Depilación acabado creo que había. ¿Depilación? Sí, no, no, creo, creo, creo que había. ¿A la cera negra? No sé, no. No hice el curso. No usa más. ¿Por qué no me da la tarjeta? ¿Método español? No, no. No, español no, eso lo hubiera hecho. ¿Cómo es el método español? La cera negra. Bueno. ¿Ah, ese es el método español? Sí, el método español. Viene un gallego, te tira un poco de cera encima y cuando grita te la arranca. ¿Sí? ¿Y Dios te ayude? ¿Lo hiciste? ¿Apletas los dientes? Sí, lo he hecho, Julito. Te da una madera, te da una madera para que a Felipe te lo diga. Muerdas. Para que muera. Bueno. La cosa es que habló con esta persona y le digo, vos sos esta persona, transaccionaste operaciones a gente que está desconociendo el pago. No, no, yo me estoy en este momento ocupando de devolver ese dinero. Está bien, no te estoy preguntando si lo estás devolviendo, estoy preguntando si lo hiciste. Sí, evidentemente que sí, evidentemente que sí. Que es el que usan todas las instituciones de fútbol, casi todas las instituciones de fútbol. Incluso IDEA, que es el congreso que tiene socios, usa Cleversoft. Obviamente ahí se carga el número de la tarjeta y eso es lo que mantiene la contabilidad del club. Quien está al día, quien no está al día. Ese sistema genera un archivo, como si fuera un Excel, que solamente tiene, pero esto es para que lo... es textual. Solamente tiene el número de la tarjeta, el mes al que hay que imputar y el importe. Ese archivo, la gente de San Lorenzo lo descarga en su computadora, lo sube al operador que transacciona las tarjetas de crédito. En este caso fue First Data, que es como Prisma, hay otro que se llama First Data. Le sube el archivo y le dice, este es mi corte de tarjeta. Ellos lo toman y a cada una de esas tarjetas de crédito, directamente que está el número, el mes que hay que imputar y el importe, le hace la imputación. Así, derecho a toda esta gente. Por lo tanto, alguien tomó este archivo y llegó a manos de nuestro amigo Paladino. Que es la persona esta, que es la que está detrás de Wolves. ¿Cómo llega ese archivo desde San Lorenzo hasta Wolves? Es lo que hay que investigar y lo que la justicia está investigando. ¿Pero es que Wolves no tiene nada que ver con San Lorenzo? No hay, por lo menos, vínculos visibles que vos puedas decir... No es un proveedor de San Lorenzo, no es nada de San Lorenzo. No es nada de San Lorenzo. O sea, que ese archivo alguien se lo chorea de San Lorenzo y termina en Wolves. Lo copia, lo pega en el transaccional de Wolves y empieza a transaccionar. Y empieza a cobrar Wolves. La locura es que si yo agarro ese archivo, transacciono yo para mí. Y después anda a discutir que eso no es así. Y así es como funcionan las tarjetas de crédito. O sea que no hay ninguna seguridad de que eso no sea fanado, digamos. Ninguna. Por eso es tan importante que vos siempre le das tu resumen y cada salida que vos ves que tenés ahí la discutas. Porque los sistemas de cómo se transaccionan las tarjetas no presentes, e incorporo en este término, no presente, significa que la tarjeta no está en el lugar al momento de transaccionar, son absolutamente discutibles. Por eso, fíjate, de nuevo, bajan de la gestión del club un archivo que solo tiene tu número de tarjeta, ningún dato más, ni código de seguridad, ni nada. Número de la tarjeta, importe y al mes que imputa. O sea, todo eso, línea tras línea tras línea, es lo que San Lorenzo sube todos los meses para hacer las imputaciones. Eso se lo afanaron y termina en mano esta persona. Ahora, en principio la responsabilidad de San Lorenzo con esto es descuido, digamos. Ellos van a ser víctimas también. Ellos van a ser primero víctimas. ¿Por qué? Porque alguien les pudo haber choreado el mail. Claro, por eso. Le sacan de ahí el archivo este, o tenían hackeado una máquina. Puede ser un empleado inescrupuloso, que lo que está haciendo es choreando ahí y estar en combinación con el otro. El punto que acá tenemos a esta persona que se llama Paladino. Igual, como el gasto es bajo, es posible que la gente no lo advierta. Es más, pasó durante dos meses. El monto que se estima que asciende es a 5 millones de pesos. Ah, mirá vos. Hay aproximadamente... De a una luca. 1.500. Y trágate, trágate, trágate. Hay más de 4.000 transacciones hechas en esta estafa a socios de San Lorenzo. Para que la gente no se esté escuchando, y es de San Lorenzo. Si vos tenés una tarjeta Mastercard, y vos tenés tu débito Mastercard contra la cuota del club, fijate si no te está apareciendo Wolves como un gasto que vos no hiciste. Teniendo toda esta información y hablando con Paladino, le digo, a mí me gustaría que vos me expliques cómo llega este archivo a vos. O sea, a ver, contame. ¿Y? Tenés el archivo de un lado y vos lo procesás, y no todos. Porque no es que transaccionó entero el padrón del 10% que tiene Mastercard San Lorenzo. Ah, ¿no? No. ¿Por? Una parte. Todavía no sabemos por qué. Si fue porque era una guasada, ¿entendés? O qué pasó ahí. Habrá transaccionado una parte. San Lorenzo no nos dice qué cantidad son, solamente sabemos el porcentaje que hay. Está bien, igual más allá de lo de San Lorenzo, es como la anécdota alrededor de este asunto. La pregunta es, ¿por qué son tan inseguras las tarjetas? Bueno, pero Paladino, ¿quién es? Paladino es el responsable de la firma, o por lo menos se adjudicó, hablando conmigo, de la firma Wolves. Lo que pasa es que Paladino es dirigente de San Lorenzo también. No, estoy hablando de Darío Eduardo Paladino. Sí, hay algunas versiones que indican que es un dirigente de San Lorenzo. Tuvo muchos cambios en la dirigencia de San Lorenzo. Hablando con gente de San Lorenzo, ninguno conoce a Darío Eduardo Paladino. Tanto del oficialismo que está hoy, como de la competencia y de la contra. Es algo que estuve verificando. Después, esta persona, Darío Eduardo Paladino, cuando le pregunto, ahora voy a contestar la pregunta de la nata porque son tan inseguras. Pero lo interesante es que cuando yo le pregunto a esta persona, Negro, no hay manera que te lleguen esos archivos. O vos te podés equivocar en una tarjeta y de casualidad, pum, le embocaste. O sea, ¿qué pudo haber pasado pensando de buena fe? ¿Y el tipo qué te dice? Dice que como ellos se dedican a vender cursos online, ellos también pueden ser víctimas de un estafador. ¿Por qué? Porque dicen, mira, yo tengo un grupo de vendedores. Ese grupo de vendedores, alguno por querer cobrar una comisión, quizás pegó este dato, este archivo, y empezó a transaccionarle cursos para él ganar la comisión, porque él es un vendedor mío. Digo, bueno, mira, hagamos una cosa, estamos en línea los dos. Vos me dijiste que hay gente que le devolviste guita. ¿Por qué no buscas uno de esos nombres? ¿Te fijás quién lo vendió? Y si más de dos es la misma persona, me imagino que ya tenés hecha una denuncia policial al respecto. Me dice que no. Bueno, que lo voy a investigar él personalmente. Bien, hasta ahí, viste, cuando vos decís... Verso, todo. Sí. Le digo, pero es muy raro lo que me contás de los vendedores. Me dice, no, no, ya me pasó una vez más esto. ¿Viste cuando vas tirando de la piel? Dice que tenía otra empresa, ¿no?, que se dedicaba a los planes, a los planes de ahorro, y que un vendedor le hizo exactamente eso. Claro, después empecé a buscar en tu queja suma, y aparecía esta financiera que le había adjudicado planes a gente que no lo había pedido. Claro. Y cuando empecé a buscar más sobre Wolves, ellos tienen esta empresa, Wolves Call Center, y otra se llama Wolves Autoplan. Ya estaba cositortiana la cosa, viste que tenía la hamburguesería, etc. Y ahora contestando a tu pregunta, ¿por qué las tarjetas de crédito son tan inseguras? En realidad, la tarjeta de crédito tiene 70 años entre nosotros. Y todo lo que vos ves adentro de una tarjeta de crédito son, como ya le dije una vez, y me gastaste, capas geológicas de tecnología apiladas una arriba y la otra, que no sacan ninguna, que no va saliendo la banda magnética y solamente queda el chip, y después se va el chip y quedan solamente las rayitas de proximidad. O sea, van quedando, porque tienen que ser compatibles en todos los países, no importa si es tercermundista como nosotros, o si es el primer mundo donde pueden tener la última tecnología. Esa es una parte. Y la otra parte es que han quedado viejos los sistemas, y ellos no se han actualizado, y esa es la verdad. La concepción de la tarjeta de crédito es una cuestión de fe y seguro, nada más. Pero que vos te enteres hoy a través de la radio que la manera en como se cobra recurrentemente una tarjeta no presencial es un fucking archivo que contiene el número entero. O sea, yo le saco una foto en este momento a tu Mastercard, si soy de San Lorenzo, te pongo adentro ese archivo, San Lorenzo o cualquiera, ¿no? Pongo el mes, pongo el importe que quiero y eso va a transaccionar. Vos lo podés desconocer, etcétera, etcétera, pero eso va a funcionar así. Entonces, les cuento toda esta historia porque me parece súper útil contar todo este escenario para que entiendas que tenés que chequear el resumen, que sos totalmente vulnerable a que en tu resumen vengan este tipo de gastos que están puestos a mano. Y si yo, ese archivo que yo te conté, que usan las instituciones con todo el número de tarjeta, no tienen vencimiento ese archivo. O sea, yo ese archivo ahora... Es eterno, digamos. Es eterno. Por 200 años. Entonces voy, lo vendo al que tengo al lado, lo que vengo al que tiene al lado, se irán cayendo tarjetas, pero sigue funcionando. El dato se copia. O sea, el dato no se roba. Esa es una concepción. A vos, yo te puedo robar el reloj a vos y después la yuta me agarra a mí, me saca el reloj, vamos y vamos con la yuta, no aparece el reloj. No, digo, te lo devuelven, ¿me entendés? En el dato no. El dato una vez que se roba, se copia. Y se sigue duplicando. Entonces, por eso es que vos tenés que ver, por este escenario que te describo hoy, con estas cosas arriba de la mesa, es que vos tenés que verificar tu resumen de tarjeta de crédito. Y si ves que hay un gasto que no está justificado, tenés que hacer sí o sí el cambio de tarjeta.